El presidente de México Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación en el que se dispone que las Fuerzas Armadas del país puedan realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria hasta el año de 2024. Este apoyo por parte de las Fuerzas Armadas será otorgado mientras la Guardia Nacional desarrolla estructura, capacidades e implantación en el desarrollo nacional. En el oficio firmado por el titular del Ejecutivo se expone que la participación del Ejército, Marina y Fuerza Aérea será regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional. No obstante, el actuar de las Fuerzas Armadas en el país solo será en el periodo contemplado y no podrá exceder los cinco años.